Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Tokio, la capital nipona, será sede de los Juegos Olímpicos 2020 y el evento pretende ser usado para estrenar al mundo las transmisiones televisivas en 8K. Se trata de un proyecto encarado por la cadena televisiva NHK y pensado únicamente para el país anfitrión de la competencia, aunque poco tiempo después esta tecnología comenzaría a expandirse al resto del mundo. Para poder disfrutar esta sorprendente calidad de transmisión, los televisores deberán contar con el hardware adecuado para disfrutar de la acción en ultra alta definición. Es decir, que podrían ver y escuchar las hazañas olímpicas en una resolución de 7,680 x 4,320 y con 22.2 canales de audio. El proyecto presenta muchos desafíos como la poca disponibilidad de los equipos adecuados para capturar la acción en los estadios a esta altísima resolución, pero para eso la cadena NHK desarrolló un prototipo de cámara llamada Cube, capaz de grabar en 8K y hasta 120 cuadros por segundo. La cámara, cuyos primeros prototipos eran pesados y poco portátiles, fue mejorada y el prototipo actual pesa tan solo 2 kilos.